¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acá está! Buen día bandidos Hoy nos encontramos nuevamente en el río Vamos a aprovechar la bajante Por ahí están los muchachos de Macea Adventure de Tectin Por allá hay otros colegas más Bueno, vamos a arrancar el día Queremos tener buenos resultados y y que sea un día agradable para todos Acá lo tenemos a Jorge Karina Bueno, acá tenemos una señal alta bastante clara aparentemente puede ser plata Vamos a ver Ahí está Sí, así es Podemos enfocar La cadena de plata Enorme, ¿eh? Linda cadena Muy linda cadena Recuerdo tu padrino, perdón 21 del 11 del 92 Muy linda Muy linda Vamos a seguir dándole a esta canaleta que están saliendo un par de cositas interesantes moneditas de los 80 así que es muy probable que salga cositas lindas Seguimos Seguimos detectando el río no bajó lo que se esperaba pero bueno Seguimos acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Acá está A ver si lo podemos ver Un de oro chiquito Ahí tenemos el sello 750 No sé si se puede apreciar una piedrita bastante deteriorada pero bueno Muy linda Seguimos Bandidos parece que Karina la pegó con su anisito con su primer anisito a ver Karina y mostrar la mercadería que sacaste A ver, a ver No Muy bien Karina muy bien Felicitaciones Bien ahí Bien ahí bandida Vamos Bueno bandidos hemos culminado un día más de detección acá en el río en Punta Lara Ya Pablo está descansando Karina también está contenta porque ya sacó algo ahora nos va a mostrar también y Pablo como siempre ya como es de costumbre nos tiene mal acostumbrados a ver que tiene Pablo acá a ver Bueno plomadas monedas actuales ficha de audio hebillas anillitos Ah pero pensé que hubiera sacado algo interesante No pará 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 no está todo en la misma balanza amigo anillo de plata Ah si si nada más que eso amigo bueno pará pará no hacemos el video ahí viene lo mejor papá muy bien anillito de oro con piedrita muy bien bronce anillo de plata medalla con detalle en oro ese anillo oro bajo pero es oro bueno y esta una linda cadena de plata y esta de bronce muy linda esta medalla también que estaba junto con esta quinta medalla si muy bien colegio San San Buenaventura muy bien Pablo muy bien impecable como siempre lo tuyo bueno bandidos acá les muestro lo mío de hoy también bueno una pila monedas anillos varios de fantasía inoxidable una pulserita pedazos de alambre monedas actuales moneditas viejas de 1952 después bueno basura y lo más interesante que yo hoy es una medallita de plata un anillito de plata y una pulserita de niño de plata también no todos los días se saca oro pero bueno todo suma variado tenés una cadenita de acero quirúrgico con un crucifijo un aro monedas muy bien y mostrarle la mercadería lo bueno a ver lo bueno muy bien cari muy bien cari vamos vamos por más cari dedito para el like cari dedito para el like ahí está vamos bueno bandidos eso fue todo por hoy nos estamos viendo en el próximo vídeo no se olviden de compartir y pongan el like no se olviden de compartir